qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de este lamborghini aventador sbj 63 que rinde homenaje al récord en nurburgrin y bueno como sabemos la filial china de lamborghini presentó este one of con una decoración con la cual el exclusivo modelo aventador sbj se hizo con el con el título de monarca de norsh life y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la filial de personalización de la compañía con cuartel central domiciliado en santa cata bolognese o sea lamborghini ad persona es una bueno es una de las grandes joyas de esta compañía italiana y no deja de mostrarlo cada vez son más los ejemplos en cada rincón del planeta que se muestran de lo que este este mismo este este mismo departamento es capaz de realizar el último de de estos llega de llega de parte de la filial china lamborghini o sea lamborghini hong kong donde crearon un one of bastante especial del ya por sí de la ya por sí exclusiva máquina lamborghini aventador sbj 63 bueno porque como sabemos este mismo modelo posee una decoración que seguramente muchos fanáticos de esta automotriz transalpina o de las máquinas súper deportivas en general ya habrán identificado ni más ni menos que el camuflaje especial con el que la el modelo ese aventador sbj obtuvo en su récord en nurburgrin norsh life o sea el infierno verde como el la máquina de producción más rápida con un tiempo de 6 44 97 una decoración que ya sea que ya se ha visto en en otros productos de la de la compañía con cuartel central domiciliado en santa cata boloñese como por ejemplo una botella o una bicicleta bueno la creación corre a cargo una vez más de su filial ad persona que ha tomado como base una uno de los uno de los 63 ejemplares de este de este vehículo un número que sirve para rememorar el año fundación de la de esta firma automotriz que impulsó ferruccio lamborghini que bueno recordemos que ferruccio lamborghini no solamente ha fabricado automóviles lamborghini sino que con su nombre también ha fabricado tractores y que está presente también en esta decoración que está coloca que la cual está colocada en sus puertas bueno el interior también fue completamente personalizado siguiendo la combinación de colores naranja y negro en la tapicería alcántara como con las tonalidades nero cosmos cosmos y arancio leonis tanto en los asientos como también en como también en el tablero como también en el tablero de instrumentos las puertas o incluso las las alfombrillas bueno tampoco falta la firma de él del dueño de cada máquina en la cabina bueno como en otras creaciones de este de este tipo su bloque tipo b12 de 65 litros atmosférico se mantiene sin ninguna modificación teniendo como potencia 770 sb y teniendo también como par máximo 720 nm que le permiten tener como velocidad de 0 a 100 kilómetros por hora solamente 2,8 segundos y teniendo como velocidad máxima 350 kilómetros por hora como sabemos está este automóvil único se va a mostrar en una sala de exhibición de la compañía de la compañía italiana lamborghini precisamente en su filial de hong kong o sea china durante unos días a partir de él del 4 de noviembre bueno en realidad en realidad estamos estamos a 6 de noviembre y los y los de y los de y los de este sitio o sea cara en driver españa se equivocaron de fecha porque esa fecha ya pasó y debió haber sido una fecha bueno estoy confundido con eso pero espero que en algún momento la corrijan y con esto me despido adiós camifuera chao